de la caña, va a brindar a estos sabores, es la negra soledad, la que goza mi fin día, es la negra tarapita que caramba, con la follera colorada, de aquí, para allá, de allá, porque aquí no está, porque la bolita como mueve, mira como huele a la follera colorada, con la bolita como más, esa negra linda, que brinda esa bronca que está.